Ya te firmes No Estaba viando Papá, cuéntrele Papá la viando Siguiente No 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes escuchar lo que dicen? ¡Gracias! 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 Si te acercas Vale a Tabak es bonito el caballo? si, ahora voy a tener ya esta cansadito? si aquí aquí el suelo ¿Puedo ver nada? Vamos a andar. Buenas, adiós, buen día. Buenas tardes. 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 de la provincia de Córdoba no se la de la provincia de Córdoba ára hát ára 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 Una pequeña placa que va a quedar aquí para toda la vida Como un sentido homenaje de tus queridos y queridas amigas Querido Carlos, siempre estarás en nuestra memoria Y seguirás estando en lo más profundo de nuestro corazón Porque de verdad que te queríamos Una limpia Una limpia será Pongale Manita, ¿cómo estamos? ¡Ajá! ¡Ajá! No, bueno, cantá bueno ¿Está loco? A ver ¿Para eso no? Lo hubiese sacado a la cámara y le hubiese hecho sin que se dé cuenta.